¿Y empezamos? ¿Nos parece? Muchas gracias, Raquel. Bueno, pues, bienvenidas y bienvenidos a esta tercera sesión del curso No nos representan, de nociones comunes, donde también participa el Instituto para la Democracia y el Municipalismo. Me presento, yo soy Mario Espinoza, soy del Instituto para la Democracia y el Municipalismo y coordino con Marisa Pérez Colina y con Beatriz García este curso. Y en esta sesión y la siguiente estaré yo conduciéndolas para, vamos, organizar un poco, dinamizándolas sobre todo. Esta sesión se llama, bueno, antes de nada, en esta sesión vamos a contar tanto con Raquel Rodríguez como con Montserrat Calcerán. Y antes de empezar a hablar un poco de qué vamos a hablar hoy, sobre todo del proceso de Plaza de España, me gustaría presentarlas. Raquel Rodríguez es urbanista y es profesora asociada de la Universidad Politécnica de Madrid del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio y, vamos, compañera y colaboradora del Instituto para la Democracia y el Municipalismo y además estamos trabajando actualmente en un texto sobre políticas de vivienda que ya veremos cuándo podemos sacarlo a la luz. Y a mi derecha pues estamos a Raquel Cerán, que es filósofa, feminista, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, concejala de ahora Madrid, muchas cosas. Y también autora de algunos libros que, vamos, a mi juicio son bastante importantes en diferentes áreas. Uno de ellos, en el ámbito, por ejemplo, del marxismo, es el texto de la dimensión del marxismo, publicado en Iepala, que a mi juicio es una de las contribuciones de análisis histórico y político más interesantes sobre todo el proceso de la construcción de la socialdemocracia alemana. También ha trabajado en textos sobre el concepto de libertad, como deseo y libertad, que además está publicado aquí en Traficantes de Sueños, donde hace una revisión y un análisis de los conceptos de libertad, desde la tradición, si queréis, más idealista en términos, desde Kant en adelante y el liberalismo, y desde un punto de vista más materialista, desde Spinoza también en adelante, por marcar así simplemente un poco la cuestión. Y además actualmente, dentro de poco también presentarás un nuevo libro que se llama La bárbara Europa, donde avanza, digamos, desde el marxismo y el feminismo hacia la teoría de colonial. Yo os recomiendo el texto porque además estudié con él y es bastante, bastante bueno. Y, bueno, sin más, vamos a entrar en materia un poco de la cuestión. Voy a introducir un poco, os comento un poco cómo va a ir la cosa, así en general, en esta sesión. Voy a introducir un poco el tema. Luego Raquel va a hablar unos 20 minutos sobre el proceso de Plaza de España y luego Montserrat también va a hablar otros 20 minutos en una conversación para que, de alguna manera, abordemos qué ha sucedido en ese proceso de participación, que además, como sabéis, es un proceso vivo. Es decir, es un proceso que todavía sigue vivo en fase de concurso. Lo interesante, si queréis, de esta sesión es un poco materializar un poco lo que ha salido en las dos sesiones anteriores. Si en la primera hablamos del autogobierno y en la segunda se hablaba de la gobernanza y de cómo… Pues, es decir, la cuestión es ver cómo estas dinámicas de participación de las que se han hablado, de las que habló, por ejemplo, Rubén en Barcelona y en Madrid, se materializan actualmente en los municipalismos del cambio y, en concreto, en el Gobierno de Ahora Madrid. Es decir, cómo estamos afrontando en el ámbito institucional las demandas de participación que todo el ciclo político del 15M hizo suyas como bandera. ¿Qué sucede en la traducción del meme de la participación, que fue muy fuerte durante el 15M, a su traducción institucional y, si queréis, partidaria? ¿Qué sucede en ese salto? Pues, vamos a abordarlo hoy. Vamos a abordar qué sucede con un caso práctico. Y yo creo que merece bastante la pena comentarlo porque es un proceso muy reciente y porque es un proceso, además, que ha tenido una difusión bastante importante y ha sido abanderado mediáticamente como uno de los grandes procesos de participación de la ciudad, como algo que nunca se había dado nada semejante en esta ciudad, como algo que realmente es revolucionario, renovador y demás. Y creo que, si leéis o os habéis acercado al informe del Instituto para la Democracia y el Municipalismo que realizamos entre Raquel, Viana Valdemarín y yo, veréis, sobre todo, un contraste bastante crítico con todo ese marketing sobre la participación que se ha elaborado. Además, un análisis que, si lo seguís, contiene, digamos, tres ejes distintos. Uno es un eje urbanístico, que habla del contexto urbanístico donde se produce ese proceso de participación, que es algo no teorizado ni tematizado por la propia propuesta del proceso de participación, lo cual es algo bastante relevante. Luego hay una segunda parte, es una extracción de datos, un análisis de datos de cómo se configura la encuesta que va a servir como catalizador, digamos, del proceso de participación, que empieza con unas mesas de deliberación, unas mesas participativas a finales de 2015 y continúa hasta mediados de 2016, bueno, hasta abril más o menos, y todo el proceso de realización de la encuesta. Hay un análisis muy crítico, como os digo, porque además consideramos, o sea, considerado que esa encuesta y que esa forma, ese procedimiento de participación es bastante limitado en muchos sentidos. Finalmente, en la última parte del informe, lo que tenéis es una evaluación más amplia, un poco un pelín más conceptual, de lo que sería o de lo que podríamos entender que significa participar y por qué precisamente todo el proceso de plaza de España resulta o ha resultado, al menos para nosotras y nosotros en el Instituto, un problema, o sea, un proceso como mínimo contradictorio y problemático a muchos niveles. O sea, lo interesante en todo este, en todo, en este proceso yo creo que vamos a analizar es aplicar un poco también lo que hemos visto, ¿no? ¿Cómo se construye la participación? ¿Desde dónde parte la participación? ¿Parte de la institución? ¿Parte de una demanda ciudadana? Es una cuestión que comentaba Pablo Carmona en la primera sesión, si lo recordáis, es decir, la participación puede ser una herramienta que favorezca al autogobierno, dependiendo de sus objetivos y que si está subordinada a ciertas organizaciones sociales o a cierto músculo social que busca democratizar y disolver la distancia entre gobernantes y gobernados, o puede ser también una herramienta puramente procedimental que lo que hace es apagar el conflicto o gestionar conflictos, pero que realmente solo se fija en la cuestión puramente de procedimiento. Entiende, ¿no? Es una manera de entender la participación que será como básicamente con una serie de herramientas es suficiente y estas herramientas per se lograrían hacer la institución más porosa a la ciudadanía, ¿no? Sería esa manera, si queréis, bastante liberal de entender y de entenderla también dentro del marco de lo que Rubén Martínez definió como gobernanza, ¿no? Como ese estilo de gobierno que es un gobierno distinto al de los viejos estados del bienestar, donde, digamos, la estructura institucional está muy definida. Igual tenéis un estado que intenta, para gobernar, contar con todos los agentes del territorio o con una serie de agentes del territorio que habitualmente están excluidos, pero que al final también es un espacio de reproducción, digamos, de producción y reproducción de redes clientelares y que también plantea problemas de responsabilidad política, de cooptación de minorías, plantea también problemas, o sea, problemas sobre todo porque normalmente la gobernanza entiende la participación desde el punto de vista del consenso y muy poco desde el punto de vista del antagonismo. Y yo creo que esto lo dejó bastante claro Rubén Martínez, pero es importante tener estos dos ejes en la cabeza, el del autogobierno, el de la búsqueda del autogobierno y también el de la gobernanza, porque lo que vamos a ver en el proceso de Plaza de España es cómo un ayuntamiento del cambio que tiene un programa político en el que aboga por un modelo de ciudad diferente, que además está bastante bien explicitado en algunos de los capítulos de ese programa, se enfrenta, es decir, al enfrentarse a la realidad, al enfrentarse a un proceso de participación, que ya veremos qué origen tiene también, es un origen un poco dudoso, parece que encuentra un escollo bastante importante para materializar lo que dice que es ese programa y parece que recae en ciertos sentidos en dinámicas de esa gobernanza que tanto se ha criticado y que tantos problemas ha puesto. O sea, tantos problemas ha planteado no solo a Movimiento, sino a la propia ciudadanía, porque muchas veces, además, también lo dejó claro Rubén, a pesar de que se destinen partidas, dinero, etc., entre comillas, con buenos fines, muchas veces el cruce, digamos, de los agentes empresariales siempre puede generar un afecto totalmente adverso. Esto he dicho de manera muy formal y esquemática. Y yo le voy a ceder la palabra ya a Raquel para que nos hable un poco del proceso de Plaza España y del informe que hicimos y luego a Monse, cuando quiera Raquel. Gracias, Mario. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo os voy a intentar contar todo el proceso de participación, pero como los arquitectos somos así, pues voy a incumplir un poco lo que ha dicho Mario. Hacemos cosas que, vamos, lo que nos da la gana. Normalmente voy a enmarcar un poco más el proceso, yo creo, que en el contexto urbano. Entonces, lo primero que quería decir, que no sé si es una obviedad, es que tengamos todos en cuenta que la ciudad, la configuración de la ciudad, al final lo que está reflejando es una organización social y una organización económica. Y que cuando estamos interviniendo, estamos diseñando la ciudad, hay todo un modelo social y económico detrás que siempre está presente y que desde mi profesión no siempre somos muy conscientes. Para poneros un ejemplo muy cercano, pues vamos a hablar de la Plaza de España y del origen de la Plaza de España. La Plaza de España es actualmente la charnela, el enlace entre dos grandes viarios, uno es la Gran Vía y el otro es la Calle Princesa. Bueno, pues tanto a un lado como al otro están actualmente construidos dos de los modelos de la ciudad burguesa de finales del XIX y principios del XX que se construyeron y por las cuales apostó el Gobierno y el establishment en ese momento. Uno es el final del ensanche, sobre todo el ensanche de Arguelles, que además no estaba en el ensanche original de Castro, sino que era una propiedad de la Corona y se incluyó porque la Corona vendió hábilmente sus terrenos a quien fuera y, como teníamos mano, pues introducimos dos pequeñas ampliaciones, una de ellas, esa nueva ciudad en Manzanas que veis que representa en el barrio Salamanca, ¿no? Esa es la nueva ciudad burguesa que se crea en el XIX. Y por otro lado, tenemos otra de las grandes operaciones que es la apertura de la Gran Vía. Como sabéis, el casco histórico de Madrid estaba configurado por una serie de tejido completamente medieval con callejuelas, igual que Osman en su momento en París, ¿no? Abrió los grandes bulevares, aquí reprodujimos lo mismo con la apertura de la Gran Vía. Y la Plaza de España se sitúa entre esas dos piezas. A su vez, la Plaza de España tenía un convento que después fue un cuartel, el cuartel de San Gil, que se demuele y se hace ese espacio. El segundo ejemplo que os voy a poner está también muy vinculado con la operación de la plaza, que son tanto el edificio de España como la Torre de Madrid, que son dos de los iconos franquistas que hablan del régimen en un lugar central de la ciudad. Para que poneros un poco en antecedentes, el edificio de España se empieza en los 40 y se acaba a principios de los 50. Y la Torre de Madrid es un poco posterior, pero vamos, imaginaros cómo estaba tanto el tejido social como el tejido urbano en ese momento en la ciudad. Dando un salto temporal bastante largo, sí quería, antes de empezar a hablar del proceso de participación, deciros que la Plaza de España era uno de los empeños del anterior equipo de gobierno, del anterior equipo de gobierno, entendido como el PP en su continuidad. Todos los documentos urbanísticos que desarrolla Gallardón, el proyecto del centro, incluyen la Plaza de España y la necesidad de remodelación de la Plaza de España. Y las razones que se esgrimen son dos. Una es la supuesta degradación del espacio, que ahora veremos a qué se refiere, y la segunda, que sí que es más interesante, porque yo creo que atina muy bien con los problemas que tiene la plaza, habla de la posibilidad que tiene ese espacio de vincularse con el Parque del Oeste y la Casa de Campo, como una gran mancha verde que entra desde el exterior de la ciudad hasta el centro, y con la gran dificultad a la que nos enfrentamos cuando queremos hacer eso. Y es que la plaza está rodeada de grandes calles, grandes infraestructuras, que además son parte de la entrada de Madrid o de las grandes arterias que permiten que los coches circulen. Volviendo al supuesto de degradación, yo creo que si conocéis la Plaza de España, que supongo que sí, y vais a cualquier hora de la mañana o de la tarde o de cualquier día de la semana, es una plaza llena de vida, y es una plaza de las pocas que quedan en el centro que cuenta con arbolado y donde ves a la gente sentada y a la gente tomándose no sé qué o hablando o lo que sea. Es decir, que esa supuesta degradación, dentro de lo que sería la configuración de la plaza, yo creo que no existe. ¿De dónde viene ese mito? Ese mito viene de lo que les está ocurriendo a muchos de los edificios del entorno. ¿Vale? Ha habido varios edificios que han permanecido vacíos, que han cambiado de uso, que han sido ocupados, que han sido demolidos, pero el vínculo interesante, el más interesante de todos dentro de la apuesta del proyecto de remodelación es lo que le pasa al edificio de España. El edificio de España se construye, como os digo, en los 40, lo construye Otamendi, que es de propiedad privada, que es gestionado por Metro Bacesa, que en un momento dado, como os voy a decir más las cifras, seguro las fechas, pero en el informe están bien. En 2005, si no recuerdo mal, se lo vende a una inmobiliaria del Banco Santander, porque la inmobiliaria del Banco Santander tenía la intención de vaciar el edificio, remodelarlo y sacarle, por su posición estratégica dentro de la ciudad, bastante más rentabilidad, con una serie de mejoras que le permitieran poner en actualidad, como si dijéramos, los usos que allá había, que había desde viviendas, oficinas, un hotel, usos comerciales. Bueno, se produce la venta, entonces el Santander empieza a vaciar, a hacer el vaciado de ese edificio, llega la crisis económica y ese proceso se para, porque entienden que la operación que tenían planteada deja de ser rentable. Años después aparece el famoso grupo Wanda, con el chino, con Wanli, que quiere comprar el edificio con un proyecto a su vez que tiene el mismo. ¿Cuál es el problema de ese proyecto que tiene Wanda? Pues que para hacer lo que él necesita, la normativa existente no le vale. Entonces, condiciona esa compra-venta a que el ayuntamiento le permita modificar lo que él necesita modificar. Con lo cual, Santander hace una consulta al ayuntamiento, donde la pregunta más sustancial es la desprotección de ese edificio, que es lo que le permite, lo habréis leído en prensa, tirar parte de la fachada para mejorar, para realizar el proyecto que tiene en la cabeza. Ahí que quede claro que la modificación puntual es competencia, o sea, ese hecho, ese cambio de normativa es competencia municipal. Luego, la actitud del ayuntamiento fue que a un problema generado por un privado, que además estamos expandiendo como eco a los espacios públicos, le estamos dando una solución pública con dinero público. Nosotros modificamos esa normativa para que la empresa privada pueda rentabilizar, porque si no, ese edificio quedará vacío eternamente. Uno de los temas que estaban vinculados a la reforma al edificio, que es donde enlazamos con la Plaza de España, son las posibles plazas de aparcamiento. Si no lo sabéis, la Plaza de España actualmente tiene un aparcamiento subterráneo, que está justo en la parte que está pegada a la calle Princesa, que es la que tiene menos arbolado, donde está la parte solada. La parte posterior tiene ya tierra y tiene sus árboles estupendos, pero la parte de delante está solada porque tiene un aparcamiento delante. Entonces, toda la reforma de la plaza aparece vinculada a esa necesidad de ampliación del parking, vinculada a su vez a esa operación inmobiliaria que va pasando de mano en mano y que actualmente, en ese sentido, cuando el ayuntamiento actual elige como icono de participación la Plaza de España, no podemos obviar toda la historia anterior y de dónde venimos. Yo no sé si fue ingenuidad, fue continuidad, fue… pero es evidente dónde… y ahí me quedo. Segundo punto que quería tratar. A ver, los procesos de participación, es verdad que este es un proceso innovador, pero no nos podemos olvidar que la participación tampoco es un proceso nuevo. Es decir, todos los documentos urbanísticos están subprendidos a una fase de información pública que tiene una participación reglada, que nos puede parecer mejor o peor, o sea, o mala directamente, porque en realidad nos dejan participar una vez que ya se han tomado las decisiones. Es como una especie de convalidación de una decisión que ya ha tomado la Administración. Pero como todo proceso ensayado tiene sus cosas buenas. Y yo resaltaría dos que en este caso no están presentes. La primera, que todos los agentes saben cuál es su papel en un proceso de participación reglada. En este caso yo creo que no ha estado tan claro, ahora os paso a contaros un poco el proceso. Y la segunda, que como todo proceso ensayado está muy claro qué documentos tienen que formar parte de esa cosa que es la información pública, qué contenidos deben tener, cuál debe ser el resumen ejecutivo, cómo me debo conectar con la población. Es decir, hay todo un proceso ensayado que tiene sus cosas buenas, que cuando innovemos sobre eso no deberíamos perder. ¿Cómo ha sido el proceso de Plaza de España? Pues a ver, como os ha contado Mario, lo primero que se montan son una especie de grupos, llamados grupos de trabajo, que lo que pretendían era unir a todos los agentes que estuvieran un poco conectados en el proceso. Ahí yo he de deciros que no estuve presente en esos grupos de trabajo, pero sí estuve en algunos similar, porque no estaba solo abierto Plaza España, estaba Echa Martín, estaba... Y de principio se hizo una cosa que yo creo que es contraproducente, que es jerarquizar a los participantes, ¿vale? Todos esos procesos normalmente tenían un espacio ordenado donde en primera fila estaban aquellas figuras respetables, como pueden ser las universidades, los colegios profesionales, etc. y en segunda línea estaban los movimientos sociales y los organizados. Eso yo creo que no es muy buena idea para empezar a hablar y a sentarnos a participar, porque ya estás estableciendo quién es importante y quién menos. Otro de los problemas es que lo que pretendían sacar de ese grupo de trabajo, que fue al final lo que salió, es la redacción de la encuesta. Claro, los movimientos sociales, efectivamente, había muchos de ellos que llevaban luchándose las operaciones urbanísticas en Madrid décadas, con lo cual, cuando por fin se sientan a negociar y hablar con la administración competente, lo que esperan es poder diagnosticar, poder hablar, poder decidir y no que les digan que se sienten a hacer una especie de guión para hacer una consulta. Con lo cual, muchos de ellos se levantaron y se fueron. El proceso siguió y de ese proceso, que hubo en paralelo una serie de sesiones más sesudas con arquitectos y gente ilustre, con perdón, muchos muy críticos y muchos compañeros y amigos, o sea que entendedme también a veces los adjetivos, que iban diciendo si sí se intervenía o no se intervenía, total. Se lanza la encuesta. Los resultados detallados de la encuesta no voy a entrar, pero los tenéis perfectamente desglosados dentro del informe al que le interese y si voy a ir a alguna cosa que a mí me parece muy significativa. Primero, las preguntas que se hacen. La encuesta es un desastre, está muy mal organizada y eso lo hemos contrastado desde varias perspectivas. Diana es experta en este tipo de procesos en genérico y yo la he leído desde el punto de vista más urbanístico y Mario más político. Desde el punto de vista ya como profesional es que eso está lleno de tonterías. Tú no puedes preguntarle a la gente si le parece bien o mal que las obras se acometan con medidas medioambientales, o sea, independientemente del coste. ¿Podemos hacer eso? No tiene mucho sentido. Otra de las preguntas estupendas es, ¿usted cómo quiere que sea la plaza? ¿De paso, de estancia, de no sé qué? Bueno, vale. Pero la mejor de todas es, ¿la quiere usted en sombra o en sol? O sea, ¿qué hubierais contestado? A mí esa yo creo que me parece muy representativa de lo absurdo que es todo un trabajo para decir, pues, perdón por el taco, coño, no, sol en invierno, sombra en verano, ¿no? ¿Va a ser? O sea, no me puede decir usted sombra o sol, hombre, pues depende, si tengo calor, qué re... Bueno, no me voy a detener más, pero hay unas cuantas que van por ahí, además de estar desordenadas, de... Bueno, en el proceso había tres formas de participar, hay bastantes en el 010, en papel o vía web, sobre la brecha informática no vamos a hablar. Las del 010, además, no tenía el mismo número de preguntas que las que tenía la encuesta que tú podías hacer en papel o en web, el número de participantes, no hay manera de rastrearlos para saber por qué son distintos en uno y en otro, o sea, hay toda una serie de irregularidades que si tenéis interés están todas ahí recogidas. A ver, ¿qué sale participación? 26.000 encuestas en una ciudad de 3 millones y medio de habitantes, ¿vale? ¿Qué es lo que se intenta obtener de esa encuesta? De esa encuesta lo que se intenta obtener es los criterios con los cuales deben afrontar el proyecto de remodelación los arquitectos o ingenieros que concursen en el concurso internacional que plantean entre el Ayuntamiento y el Colegio de Arquitectos, que es esto que habéis oído hace poco que han elegido. Bueno, pues después de cerrar la encuesta se saca un concurso donde el pliego dice que esos resultados de la encuesta, sean los que sean, tienen que ser criterios a implantar en la plaza y al concurso se presentan 70 y tantas propuestas que son votadas. La votación del número de los 70 y tantos proyectos, si os he dicho que 26.000 en la encuesta, 8.000 personas han votado, ¿vale? Ahí yo creo que hay varios temas. Uno de ellos, también haciendo crítica sobre los problemas de los procesos de participación, es probablemente tanto el medio elegido, que es un concurso internacional, ¿no? Un concurso internacional que es también un proceso muy ensayado donde arquitectos e ingenieros le cuentan a otros arquitectos e ingenieros pues cuáles son sus ideas brillantes sobre la pregunta en cuestión. Claro, eso tiene todo un lenguaje, toda una manera de hacer escondidas que yo no sé si son las adecuadas para preguntarle a la ciudadanía que cuál es el proyecto de plaza que quiere hacer. Ahí es una teoría personal, yo no quiero llamar a nadie idiota, pero es que esos paneles estaban llenos de trucos, ahí había trucos por todos lados, o sea, cuando tú coges y pintas una cera de verde, cualquiera entiende, claro, es verde, ya hay una asociación que en realidad pintar una cera de verde no significa nada. Cuando tú tienes una losa de hormigón con un fotomontaje estupendo y unos árboles frondosos, claro, alguien que no esté pensando en cómo se construye eso no va a caer en que le están engañando, porque una losa de hormigón no va a tener nunca unos árboles frondosos encima, o nos va a costar un riñón, quiero decir, igual si queremos unos árboles frondosos, igual hay… Entonces, yo creo que tanto el número de propuestas como el propio sistema elegido no fue muy adecuado para… Bueno, de esos setenta y tantos proyectos, ahí no me queda muy claro cómo ha sido, pero se han votado cinco en participación ciudadana, luego ha pasado a un tribunal que ha elegido cinco, a los que les vamos a pagar diez mil euros para que hagan un proyecto básico, se volverá a votar, la ciudadanía elegirá dos, esta vez por lo menos son cinco, o sea, el trabajo va a ser menor, se elegirá dos y el jurado elegirá finalmente cuál es el que se desarrolla. Bueno, pues voy directamente a las conclusiones porque seguro que me he ido de tiempo ya, me enrollo como las persianas, si lo encuentro y lo veo, bueno. A ver, después de contaros todo esto, ¿qué es lo que yo diría que no pasa o que deberíamos hacer? Primero lo que está claro es que evidentemente la participación debe ser un acto político-democracia directa, y para eso lo primero es que deberíamos reposicionar a todos los agentes que están implicados en los procesos de participación, incluidos los técnicos, que muchas veces somos la pieza más difícil, porque aquí todo el mundo está contra los políticos, pero ahí hay un poder del conocimiento y del lenguaje que está en nuestro campo y que no siempre soltamos ni a la parte política ni a la parte ciudadana. Desde esa perspectiva, yo creo que una de las primeras condiciones que debe cumplir cualquier proceso de participación es incluir desde el principio, cuando digo desde el principio, es desde el diagnóstico a todos los ciudadanos. O sea, un diagnóstico técnico es una cosa y cuando tú te vas y hablas con los usuarios y hablas con los vecinos, de repente el diagnóstico se torna en otra cosa completamente distinta y normalmente el diagnóstico crece y muchas de las conclusiones tienen un porqué y muchas de las conclusiones de repente se hacen mucho más profundas. Hasta que no entendamos eso, que el diagnóstico tiene que no solo ser técnico, sino que tiene que ser del usuario también, del señor o señora que sufre y vive la ciudad, nunca conseguiremos atajar los problemas del todo. Si conseguimos hacer procesos participativos donde discutamos entre todos cuáles son los problemas, probablemente sea más fácil abordar las soluciones. Ahí yo creo que los técnicos tenemos que hacer varios esfuerzos. El primero es entender que es verdad que hay una tradición, que las cosas se hacen porque hay unas razones y porque hay una normativa y la normativa tiene una tradición que a su vez se basa en unas razones, es decir, que no todo lo que tenemos es ilógico, pero nuestro papel debería ser hacer comprensible esa herramienta al conjunto de los ciudadanos, no usarla como pared a la que te enfrentas. No, esto es que es así porque lo dice el artículo 3. No, yo lo que tengo que hacer es, por un lado, hacer comprensible esa herramienta y, por otro lado, intentar buscar alternativas dentro incluso de esa herramienta para poder llegar a buscar la solución. Y ahí tenemos un papel que es bajar del pedestal y, por otro lado, hacer democrático también nuestro conocimiento, o sea, que sirva para algo más que para poner cortapisas o decidir si blanco, griso o negro. Y, por último, una cosa fundamental y ya yo creo que intentando… Bueno, dos cosas más. Primero, otra de las cosas importantes de la participación. Consiste en incluir la visión de todos, pero no trasladar el trabajo al ciudadano, que eso a mí me da a veces mucho miedo, o sea, decir, bueno, vamos a hacer un taller donde entre todos… O sea, no consiste en pasar el marrón, consiste en incorporar una visión, una reflexión que de otra forma no tendrías y tienes que bajar del pedestal, pero no decir, ahora, pues ahora os hacéis cada uno una plaza y yo la paso a limpio con mis conocimientos técnicos. O sea, que ahí también cuidado porque yo creo que quiere reconciliar la vida a todo el mundo, a ver si vamos a convertir esto en un… Y sí quería cerrar con cómo he empezado. En realidad, yo creo que la participación en el diagnóstico, en la propuesta, tiene que hacer referencia siempre al modelo de ciudad. O sea, ahí hay una pregunta que está incluso implícita en cuando decidimos si queremos o no intervenir en un espacio tan pequeñito, dentro del conjunto urbano, como es la Plaza de España, eso tiene que estar enmarcado dentro de en qué ciudad queremos vivir. Y en qué ciudad queremos vivir significa también si queremos o no queremos intervenir en primer lugar en un espacio central, como la Plaza de España, o si queremos intervenir en cualquier otro lugar que esté en la periferia, porque entendemos que tiene más necesidad. Es decir, que, insisto, nada de esto es inocuo. Todo esto responde a una organización social y a una idea mental que tenemos de qué es lo que debemos hacer y creo que ese es el quid de la cuestión. Pues muchas gracias, Raquel. Vamos a pasarle la palabra a Monserrat. Monserrat. Venga, pues yo voy a ser un poco más… ¿cómo decir? Es decir, abstracta o… sí, igual. Pero bueno, a ver, yo entiendo… o sea, lo primero que querría decir es que, desde mi punto de vista, todas las políticas de participación tendencialmente son políticas para aumentar la democracia y, por tanto, para potenciar una presencia directa de los gobernados en las instituciones de gobierno. Por tanto, eso podríamos decir tendencialmente, eso no quiere decir que siempre se dé. Eso quiere decir que, por tanto, la participación pone en jaque toda la reducción que supone la democracia representativa. No es raro que, justamente, uno de los caballos de batalla que tenemos en todos los plenos de los distritos, incluso en el pleno de Cibeles, con el famoso tema de la participación por parte de las críticas que recibimos por parte de otros partidos, sobre todo el PP y Ciudadanos, pero también un poco el PSOE, es que ustedes quieren cargarse la democracia representativa, que para ellos es sinónimo puro y simple de democracia. De ahí toda la cuestión del populismo y todo este rollo. Entonces, para ellos está muy claro que democracia significa que los gobernados se dejen gobernar por aquellos a quienes han elegido. Y punto y basta. Aquellos a quienes han elegido son unas personas que están estructuradas en torno a unos agentes, que son los partidos políticos, ellos constituyen el sistema de partidos, que son los auténticos agentes políticos en una sociedad, en una democracia representativa, y por tanto, salvado este bache, que es cómo enlazas a los ciudadanos individualizados, cada quien, porque es un nombre o un voto, por tanto, cada quien perfectamente individualizado, cómo enganchas esta masa ciudadana con la oligarquía electa. Aquí tú tienes varios millones de personas y aquí tú tienes 500 o 1.000, o los que sea. En el Ayuntamiento de Madrid, pues claro, 3 millones y medio de personas, como decía Raquel, y concejales en total somos 40 y tantos, me parece, somos 20 y 20 y 40, sí, 47 me parece que somos. ¿Cómo pasas? De 3 millones y medio a 47. Obviamente la proporción es muy bestia, porque cada uno de estos, digamos, que tiene una cola de varios cientos de miles, eso sería difícil de hacerlo sin la estructura del sistema de partidos, porque todos estos ciudadanos no eligen a sus portavoces en un determinado espacio institucional, sino que lo que eligen es un partido donde están encuadradas estas personas, 10, 15, 20 o 30 en las listas electorales, entonces depende del partido que gane, resulta que va a tener mayoría este o el otro. Tú pasas de un espacio de debate, de discusión, de teleguneidad, de multiplicidad de opiniones, etc., etc., de presencia directa o virtual de todo un montón de personas, a un ámbito donde todo se dirime en cuestión aritmética, si tienes mayoría o si tienes minoría. Y, por tanto, la lógica del espacio institucional representativo no tiene nada que ver con la lógica y los comportamientos del espacio representado. Si entonces os preguntáis, aunque yo insisto mucho en esto, ¿cuál es el vínculo que une representantes y representados? Ese vínculo es puramente discursivo de legitimación, es un discurso, no es una práctica, no es una intervención del ciudadano, porque tú votas a esta lista que gana, pierde o queda más o menos y luego te vas a tu casa. Y, por tanto, el discurso, o mejor dicho, la representación es un discurso de legitimación del elegido, que el elegido se presenta a sí mismo como, o sea, ya hay un cruce que a mí me parece muy perverso entre prácticas de delegación, que se dan en todas las sociedades, y prácticas de representación, que no es lo mismo. Una práctica de delegación, y todos los que habéis participado en asambleas lo tenéis muy claro, es una práctica en la cual una multitud o una muchedumbre o un grupo delega en alguien como portavoz para que lleve la voz de ese colectivo, con un mandato. Tienes que hacer esto, lo otro, lo de más allá, tienes que hablar con vengano o fulano, tienes que decir A, B o C. El refrendo lo tiene la asamblea, por tanto, el colectivo no lo tiene el delegado. El delegado simplemente es un portavoz, como la propia palabra dice, porque no van a hablar todos a la vez. El cruce o la confusión entre el delegado y el representante es que el representante no se considera a sí mismo ni es considerado un delegado, sino que el representante es alguien imbuido del poder mágico de llevar la voz de todos aquellos que lo han elegido sin consultarles. Y ahí todo el juego ideológico es fundamental. Por eso todo el papel de los partidos y el sistema de partido, etcétera, etcétera. No me explico lo que quiero decir. Porque claro, cuando tú le preguntas a alguien que les gusta eso tanto decir no, porque a nosotros nos han votado un millón y medio de personas. Ah, ¿y qué mandato tenéis? No, ninguno. O sea, yo recuerdo una discusión en la Junta de Tetuán, de la que sabéis que soy concejala, sobre el tema de los presupuestos participativos, y los del PP decían, pero bueno, ¿cómo se os ocurre hacer presupuestos participativos? La legitimidad para decidir sobre los presupuestos la tenemos nosotros, que somos los electos. Para eso nos han elegido. Y entonces tú dices, vale, ¿y cómo sabes tú cuál sería el presupuesto mejor para ese distrito? Es decir, ¿por qué tenemos que gastar una partida aquí o allá o acuya? Bueno, porque lo sé, porque por algo soy el representante. Pero tú has consultado a la gente, o sea, tú les has preguntado, mejor será que les preguntemos. No, porque entonces ellos entienden que hay como una deslegitimación del representante, lo cual, por otra parte, es lógico. Porque si la representación es un discurso de legitimación y tú pones una presencia en acto del representado en el mismo tema, podríamos decir, pues claro, habría dos posibilidades. O el representante es realmente un representante que por arte mágico ha escuchado en la noche de los tiempos las voces de los representados y por tanto lo que él dice coincide con lo que los representados dicen en una consulta directa o no. En el segundo caso, la primacía la tienen las personas, no el representante. ¿Se entiende lo que digo? Por consiguiente, lo que queda al descubierto desde mi punto de vista es que la representación está basada en ese discurso que da por hecho que el representante, en el momento que gana una elección, está ungido con una especie de bálsamo sagrado que le hace adivinar lo que sus representados podrían decidir sobre A, B, C o D. Y durante cuatro años tiene manga ancha, tiene vía libre para hacer todo lo que le parezca. Obviamente que ahí, por eso yo insisto, el tema ideológico es fundamental porque las ideologías, sobre todo las ideologías de los partidos, marcan como unos límites entre los cuales el representante se puede bandear. Porque ya si se pasa mucho y va muy en contra de la ideología y por tanto de lo que esperan sus representados que va a hacer, entonces lo que ocurre es que los representantes dicen pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Y como ellos muy bien dicen, en la próxima no les votas. ¿Por qué no les votas? Y además ahí fijaros que se utiliza una terminología muy moralista. Nos ha traicionado. O sea, nos ha traicionado en el sentido como que prometía algo que luego no ha dado. Pero lo que prometía es lo que está dentro de ese marco ideológico porque realmente se mueve simplemente por afinidad, pudiéramos decir. Entonces, insisto mucho en este tema porque a mí me resulta muy curioso que en sociedades complejas como las nuestras con una cierta tradición democrática ya a las espaldas, el discurso de la representación no se deslegitime. O sea, no se ponga en cuestión, sino que se acepte como la esencia de la democracia cuando es una forma oligárquica y restrictiva de democracia. ¿Qué es verdad que es una forma de democracia? Sí. O sea, que es una forma que da voz a los ciudadanos, ¿no? Pero da una voz muy restringida. Es un vínculo muy débil el que une el representante con el representado. Y en cambio es un vínculo. Toda la debilidad que tiene el vínculo entre representante y representado lo tiene de fuerte el vínculo entre el representante y el propio agente político al que pertenece. O sea, su partido o su institución. Inclusive en ocasiones su ideología. Depende de las situaciones, de los contextos y de los momentos. Si veis, por ejemplo, porque hay ejemplos históricos, hay partidos que son partidos de cuadros, UPyD, por ejemplo, es un partido que se deshace como un penengue. ¿Por qué? Porque es un partido de gente que está en los gobiernos. En el momento que pierden los gobiernos desaparece el partido. Un partido como los partidos socialdemócratas clásicos, el PSOE actual, tengo yo mis dudas, pero bueno, los partidos socialdemócratas clásicos son partidos de masas. No se deshacen, no son partidos de cuadros ligados al Estado o a las instituciones. Son partidos que tienen detrás, sobre todo tenían, un peso, sobre todo los sindicatos obreros. Inclusive el laborismo en el Reino Unido. Entonces, no todos los partidos son iguales, pero lo que quiero deciros es que, desde mi punto de vista, la representación es un discurso de legitimación, es un discurso que genera una oligarquía, que es la que gobierna en nombre de aquellos que les han elegido sin darles la voz. Por lo tanto, les sustrae esa voz. Es el típico acto en el cual, en el momento de conceder algo, lo pierdes, que aquel a quien se lo concedes te lo quita, porque tú no puedes recuperar ya esa voz, ya se la has dado a otro que en tu nombre va a decir A, B, C o D durante el tiempo que dure el mandato, y que impide o al menos dificulta prácticas políticas en el sentido pleno del término. Es decir, prácticas de autogestión, prácticas de democracia directa, prácticas de presencia, etcétera, etcétera. Con lo cual, no es raro que haya, evidentemente, un desapego de las democracias representativas en todos los países democráticos, porque, claro, la gente sabe que se tiene que organizar por otros lados. Ahora bien, como estamos en un momento de crisis institucional, política, sistémica, económica y de todo tipo, estamos en un momento, a mi modo de ver, muy complicado. ¿Por qué? Porque esa democracia representativa, liberal, basada en un hombre y un voto, de una sociedad muy individualizada, que inhibe comportamientos políticos en primera persona, de autogestión, de autoformación, de presencia, etcétera, etcétera, se muestra absolutamente incapaz de poder gestionar, ni siquiera en un sentido capitalista, la propia crisis en la que estamos. No solamente porque ha perdido soberanía de una manera apabullante, sino también porque la dimensión de la crisis es muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, por un lado, hay ciertos esfuerzos de gobernanza participativa, como una manera de cubrir esa especie de bache, como de cubrir esa especie de gap que hay entre los gobernantes y los gobernados, de incluir a los gobernados dentro de los procesos de gobernanza desde el punto de vista, justamente, de quien gobierna, con mayor o menor suerte. En Barcelona sabéis que hay algo así como 500 espacios de participación para una población también como de 3 millones, 2 millones y medio de habitantes. Obviamente, todo el mundo pasa de la participación, porque, vamos, es una cosa enloquecida. Y esa fue una política del PSC muy clara, bueno, y del tripartito, de cara a incluir al ciudadano, ¿no? O sea, vamos a incluir al ciudadano a través de consultas y de tal, y de procesos participativos para decidir, pues, la diagonal y el no sé qué y el no sé cuántos. Y, a veces, la gente participa, pues, porque, bueno, dice, pues, mi calle, pues, mi ciudad, pues, no sé qué, y, a veces, pasa ampliamente. Pero es un intento, yo creo, como desde la institución, intentar cubrir esa diferencia, ¿no? Intentar que la ciudadanía no se escape demasiado, o sea, que se vea. Estaría mal que yo dijera que en Ahora Madrid, pues, hay algo de eso, pero, bueno, lo digo con la boca pequeña. O sea, como, no, que no se nos escapen demasiado, que vean que, bueno, pues, que... Para mí, la participación, entonces, en ese caso, sirve para poco, porque, realmente, además, la gente tampoco es tonta y no tiene ganas de perder el tiempo. Pero, por otro lado, se está apareciendo como un espacio de conflicto, y a mí eso es lo que me interesa. O sea, la participación en este momento, es verdad que nosotros incidimos mucho en el tema de la participación, ¿por qué? Porque es donde ese conflicto entre gobernante y gobernado, esa cerrazón del gobernante, que solo, de alguna manera, está dispuesto a dar la palabra en el marco de decisiones que ya he tomado o en el marco de protocolos definidos desde la institución, entra en conflicto, no solamente con problemas reales que mucha gente plantea, sino con formas de hacer política que se le escapan. Por tanto, la participación, en vez de ser una especie de lago tranquilo, donde todos vamos a consensuar y nos vamos a encontrar, es un lugar donde se enciende el conflicto. Incluso lo que tú decías, hay gente que se levanta de la mesa y dice yo, a ver, eso, me estás tomando el pelo, hay gente que luego denuncia el proceso porque no ha cubierto las expectativas, hay gente que se agarra a ese proceso para legitimar determinadas actuaciones, o sea, es un espacio de conflicto. Y yo creo que lo tendríamos que ver de esa manera, como un espacio de conflicto en el marco de las instituciones contemporáneas en momentos de aguda crisis institucional. Entonces, para no enrollarme, quería señalar, como mínimo, un par de cosas. La primera es que en este momento hay una cierta, yo creo, distinción entre lo que podríamos llamar una participación virtual y una participación presencial. No es que haya una distinción de naturaleza entre ambas, tampoco quiero decir que una sea buena y otra sea mala. Para mí la virtualidad tendría que ser combinar los dos tipos de participación, porque están relacionados o están muy directamente relacionados, pero esa combinación no siempre es virtuosa. En el 15M, para mí, la combinación entre presencia en las calles y presencia en las redes fue virtuosa, porque las redes retroalimentaban las calles y las plazas retroalimentaban las redes. Y entonces, de alguna manera, se producía ese círculo virtuoso. No siempre es así. Hay casos en los que no ocurre. En los presupuestos participativos, por ejemplo, sobre todo los que diseñó el área de participación, la participación virtual y la presencial, de alguna manera, se excluían. Porque la participación presencial intentaba conseguir determinados proyectos y tal y cual, que fueran debatidos, consensuados y tal y cual, y la participación virtual lo único que intentaba era, bueno, no sé si estuvisteis cuando presentamos el resultado de los presupuestos participativos, que era como quien ha ganado la lotería. O sea, hemos conseguido que nos pongan unas canastas en nuestro patio de colección, porque hemos movilizado a todo el barrio, padres, abuelos, y no sé qué, y no sé cuántas y tal. Bien, tenemos 2.000 votos. Y vosotros, como no habéis hecho este proceso, no os habéis movido por toda la calle y no sé qué, solo tenéis 1.000 y entonces vuestra propuesta sería muy interesante, pero va a la cola. Entonces, a mí eso me parece un tanto perverso, porque es muy marketing, que a mí me parece muy marketing político y muy poca debate, discusión y profundización, porque realmente vivir en una ciudad exige elementos de debate, de discusión, de consenso, de llegar a acuerdos. O sea, por ejemplo, os pongo un caso que a mí me ha enfadado particularmente. En Moncloa el proceso de presupuestos participativos no fue muy exitoso, pero en el barrio de Valdezarza, que es un barrio donde hay problemas de accesibilidad y donde muchas personas con movilidad reducida no podían salir a la calle, porque es un barrio que se construyó con muchas escaleras, en los años 70 y 70, y tenían una reivindicación de los años 70 de hacer las casas accesibles, pues se movilizaron de esa manera. Pusieron pasquines por las calles, no sé qué. Entonces, se gastaron de un millón y pico, un millón trescientas mil que teníamos para el distrito, se gastaron 900 mil para accesibilidad. Fueron, como el ranking, los primeros. Muy bien. Entonces, como son vinculantes, nosotros dijimos, muy bien, pues vamos a hacer la accesibilidad. ¿Qué nos pasa ahora? Que al hacer el diseño de accesibilidad, que Raquel lo conoce, nos tenemos que cargar algo así como 30 plazas de aparcamiento y los vecinos están furibundos. Porque hay una confrontación entre el llegar en coche a la puerta de tu casa y poder aparcar, y que la señora anciana que tiene que salir en silla de ruedas puede salir. Si eso tú lo debates, no digo yo solamente presencialmente, sino incluso virtualmente, tienes que poner herramientas a disposición para ese debate y tal, igual puedes llegar a un acuerdo. Y puedes decir, bueno, pues en vez de tantas plazas de aparcamiento, nos vamos a cargar solamente 10 y en vez de hacer todas las calles, pues vamos a buscar otra solución. Como eso no se hizo, sino que fue el voto para la accesibilidad, porque era el problema fundamental, ahora tenemos ese otro problema. Y ahora los vecinos nos dicen, pues la accesibilidad igual no es tan importante. Y nosotros decimos, ¿cómo que no? Es lo que ha salido lo primero, lo más votado. Es vinculante. Chicos, ¿entendéis el tema? Entonces, yo creo que no hay que olvidar que los intereses, ya no los intereses de clase o de género, sino incluso los intereses cotidianos de muchas personas entran en contradicción con intereses de otras. Porque puede haber un grupo que le interesa sobre todo la bicicleta y otro que le interesa sobre todo el coche. Y eso hay que encontrar soluciones consensuadas, debatidas. Para mí es la única manera, porque no hay una, podríamos decir, una mente divina que te diga, es mejor esto que aquello. Por tanto, en procesos participativos, eso es un tema que hay que cuidar. Hay que cuidar el proceso, no el resultado. No es que la gente ya tenga una opinión hecha, le das la oportunidad de ponerla en una pantalla, vota y a Dios muy buenas. Lo importante de la participación para mí es el proceso, porque genera ciudadanía, genera autogestión, genera empoderamiento, genera política, en último término. Y es capaz, o tendencialmente podría ser capaz, de desbaratar esa política representativa, reductiva, liberal y asquerosa. Pero para eso tiene que haber el proceso. Si te cargas el proceso, lo único que tienes es como una especie de reduplicación ampliada de confrontaciones de intereses entre ciudadanos o grupos de población que tienen intereses distintos. Y que, por tanto, en el momento que les das la palabra sin más historias, pues reproducen todos los estereotipos y todos los malos rollos que están presentes en la sociedad. Por tanto, ahí voy al segundo tema que para mí es fundamental, las metodologías participativas. Yo sé que esto es un rollo, que a veces los post-its no nos gustan, que los papelitos de colores, que no sé qué, los grupos pequeños, el que la gente hable, pero a mí me parece que es muy importante porque es lo que cuida el proceso. O sea, esas metodologías bien hechas, obviamente pueden ser un pari-peg, pero si están bien hechas e intentan bloquear la reproducción sistemática de todos los prejuicios inherentes a una determinada sociedad pueden ser extraordinariamente útiles. Y, por tanto, neutralizar los sesgos que impiden que justamente las personas participen en igualdad de condiciones. O sea, las mujeres por lo general no hablan, los varones pues hablan dos y tres y cuatro veces, se les escucha más, personas migrantes pues muchas veces no acuden y si acuden tampoco hablan, los niños estorban, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que por eso las metodologías participativas debilirse en pequeños grupos, plantear muy bien los temas que tienes. Lo mismo que tú decías, ¿no? ¿Qué tema, sobre qué tema vamos a discutir? ¿En qué marco? ¿Con qué decisiones vamos a adoptar? Es decir, que toda esta metodología para aprender a dirigirnos políticamente, a poder poner en común toda una serie de cosas que tenemos que decidir en común y no podemos hacerlo de otra manera y que, por otra parte, se ven bloqueadas por los sesgos de infinitas preconcepciones que están presentes. Entonces, por eso yo insisto en que las metodologías participativas a mí me parecen muy importantes porque realmente es una manera de abrir el paso a ese proceso que, como os decía, yo entiendo que es un proceso tendencial hacia la recuperación o la construcción de una democracia directa. Y ahí, con eso termino, a mí me parece muy importante la presencia no solamente de los individuos como tales, sino de las redes, las asociaciones, los colectivos, las entidades, etcétera, etcétera. Que esa dimensión colectiva que construya la red de una ciudad pueda estar presente también en todos esos procesos. Es decir, que no tenemos por qué incidir o insistir en el carácter individualista de la sociedad contemporánea y reforzarlo, sino más bien al revés, dar paso a otro tipo de agentes que pueden ser agentes colectivos, con todos los matices del caso, porque ahí te aparecen los lobbies y te aparecen las asociaciones que son encubiertas de no sé qué cosa, ahí te aparecen las ONGs y te aparecen toda una serie de entidades bastante dudosas. Pero a mí me parece que ese es un punto importante, ¿no? O sea, rebasar el marco puramente individual y electivo de la democracia representativa para ir a formas de presencia virtual o presencial de grupos, personas, entidades, agentes, etcétera. Bueno. Sí. Oye, ¿me vais a perdonar? Pero me tengo que ir. O sea, que las preguntas Mario las recogerá. Qué malo. Bueno, hay que decir una cosa, que Montserrat ha venido y es su cumpleaños, ¿eh? Sí. No os digo cuántos cumplo porque los veis ya queda. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Montser! ¡Cumpleaños feliz! Bueno, Montserrat ha venido. Bueno, Montserrat ha venido. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Y esto sale en el aula virtual, ¿eh? ¡Cumpleaños feliz! Eso no me lo esperaba. Y esto sale en el aula virtual. Esto va a ser muy gracioso. Bueno, muchísimas gracias. O sea, de verdad. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! En la razón, si no, ni se sabe. Bueno, muchas gracias por venir, Montserrat, en este momento. Y nada, lo siento, pero es que, a ver, hoy lo tengo que hacer. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Bueno, gracias. Gracias, Montserrat. ¡Cumpleaños feliz! Bueno, pues... Vamos a continuar la celebración, pero de otra manera, un poco participando y viendo... Y me gustaría plantearos una cosa. O sea, es una pena que Montserrat se tenga que ir. Pero lo interesante es que, si veis un poco en lo que hemos expuesto, aparecen como dos cosas diferentes. O si hacemos un poco el hilo de la primera sesión, segunda sesión y lo que hemos visto aquí, aparecen elementos bastante contradictorios. Es decir, por una parte, la participación puede ser una apuesta política para reducir la distancia entre gobernantes y gobernados. Es decir, para, de alguna manera, generar un efecto de desrepresentación y que la gente pueda introducirse en dinámicas en sus barrios o trabajar sobre problemas candentes urbanos o del territorio. Pero también puede servir, si analizamos de manera crítica la cuestión de Plaza de España, para todo lo contrario. Es decir, yo aquí voy a ser un poquito malo. Yo, personalmente. Quiero decir, si pensamos un poco en el proceso de Plaza de España, en el contexto urbanístico que ha dibujado Raquel, y en el proceso de participación, y tenemos en la cabeza el modelo de ciudad de Ahora Madrid, o al menos el modelo de ciudad que había en el programa político de Ahora Madrid, lo que vemos es una contradicción bastante flagrante. Es decir, si vamos a ese programa político, lo que vamos a ver es, para empezar, que las zonas donde hay que intervenir primariamente son zonas vulnerables, zonas periféricas, zonas que entrañan realmente una degradación no en sentido arquitectónico, en el sentido que lo suele utilizar el urbanismo, que parece que, cuando introduces el tropo casi retórico de degradación, ya te permite abrir un proyecto para intervenir en el territorio. Entonces, lo que tenemos es, básicamente, además, si pensáis un poco, y es una cosa que es importante ver, porque el proceso participativo no habla en sí del contexto urbanístico. El proyecto participativo, además, no define bien su objeto, que es una cosa que está bastante clara a lo largo de nuestro informe, e involucra zonas aledañas, además de Plaza de España, con bastante libertad. Es decir, que es un proceso que modificaría no solo Plaza de España, sino las zonas aledañas también. Y eso también es importante ver que, siendo como esquemático en las críticas, no solo es que epistemológicamente sea problemática por los saltos lógicos que tiene, porque, además, invita inmediatamente a la intervención en Plaza de España. Es decir, una intervención... O sea, la guía, digamos, del proceso no es nada neutral. Se vende desde el principio como un proceso de intervención, y eso yo creo que es importante también destacarlo. Pero el hecho de no tener en cuenta todo el proceso urbanístico del edificio España, por ejemplo, toda la polémica con Wanda y también con este señor de Murcia, que ha venido ahora también a invertir en el edificio, si pensamos, ¿qué se está haciendo? Se está operando de nuevo una transformación, una vuelta a esa dinámica de ciudad neoliberal de rentas, de construcción de branding urbano, donde, además, eso tiene unos efectos muy claros también, sobre todo si se va a construir un hotel, que es trabajo precario, expulsiones en el territorio, es decir, aumento de la renta. Es decir, no parece que haya habido un salto cualitativo, a pesar de que introduzcamos un proceso de participación en Plaza de España, no parece que haya habido un salto cualitativo en cuanto a política urbanística. Parece que la política urbanística sigue siendo muy similar. Y esto es una cosa que es importante pensar en términos de participación. El problema que tiene la participación es que incluso puede a veces dar carta de legitimidad a procesos que pueden ser bastante ajenos a aquellos a quienes dicen representar. Y esto yo creo que es un poco lo que pone nuestro informe en tela de juicio, en ese punto. Es decir, ¿qué sucede cuando construimos, por no hablar de otra serie de cosas y lo rastreáis? La brecha digital es brutal en el informe, o sea, la brecha digital es enorme. El muestreo es muy difícil de seguir. Las pérdidas, digamos, de datos en cada una de las preguntas son inmensas, a mi juicio como para invalidar el proceso. Es un proceso bastante cuestionable en términos de objetivos también. Y aquí aparece la cuestión del conflicto que también sería relevante. Cuando se construye conflicto en un proceso participativo, y es una cosa que comentaba Rubén Martínez en la otra sesión, no sé si lo recordáis, decía, a veces se habilitan herramientas participativas. Él diferenciaba entre dos tipos de participación. Participación por invitación y participación por irrupción. La participación por invitación puede ser la participación institucional, donde la institución piensa o un colectivo de gente piensa que es importante crear un consejo de barrio, o un consejo distrital o algo que permita, de alguna manera, intervenir en un foco de problemas o recibir más información de ese territorio para desarrollar políticas públicas más adecuadas. Pero también puede ser por irrupción. Es decir, hay una demanda del territorio que obliga a la institución, porque existe una organización detrás, a que la institución tenga que bajar de alguna manera y se genere un foco de tensión. Y eso es importante. Entonces, tampoco, es decir, pensemos también eso, como al final el hecho de abrir herramientas participativas depende también mucho de qué agentes participan y cómo participan. Lo que sucedió en el proceso de Plaza España es que hubo una expulsión de los agentes colectivos, participativos. Madrid y Patrimonio, Club Debates Urbanos y otra serie de agentes que estaban luchando en el territorio, al ver la división jerárquica del espacio y que no se les hace acaso y que además el error, si me perdonáis, más grave de todo el proceso en términos de participación política, es que los propios agentes que estaban participando en un momento determinado decidieron abandonar, no sólo porque tuvieran un conflicto, sino porque entendían que no podían decidir. Y creo que eso es lo más grave en un proceso de participación. Es decir, que tú los agentes participantes te digan no tenemos un diagnóstico técnico claro y por lo tanto no nos vemos capaces de tomar decisiones políticas que involucran al territorio y que van a introducir variaciones en el planeamiento. O sea, no podemos hacerlo. Eso, a mi juicio, es un error muy grave. Entonces, introducimos la cuestión también de cómo si la participación redistribuye realmente el poder o no. Porque cuando tú tienes unos agentes participando que no tienen información, tampoco tienen poder de decisión. No estás redistribuyendo el poder. Estás, de alguna manera, legitimando cierto tipo de procesos que están un poco precocinados, todo hay que decir. Que sólo hace falta verlo, aparte de las deficiencias, de los informes, que eran informes que eran refundidos, que eran dificilísimos de acercárselos al ciudadano medio. Entonces, era muy complicado participar en ese sentido. Y yo creo que eso es, como si queréis, uno de los puntos más problemáticos de todo este proceso. Y la cuestión del conflicto es esencial. En este caso se operó una expulsión, pero en otros espacios, cuando ha aparecido esa participación por invitación, a veces, en los consejos de barrio, lo comentaba Rubén, hay gente que se ha empoderado también en esos espacios, ha conseguido construir un foco de conflicto y ha generado otro tipo de dinámicas. Pero ahí volvemos. Es decir, parece que la democracia participativa per se no es, sin más, una vacuna para recorrer la distancia entre gobernantes y gobernados. Y lo que hace falta es una organización social o un músculo social fuerte también para que ese recorrido se pueda generar. Yo creo que eso es importante verlo también. Es decir, cómo pensamos la participación desde el punto de vista del autogobierno, desde el punto de vista de la gestión. Yo creo que esto es importante. O sea, darle algunas vueltas. Y si queréis, podemos hacer... Si salimos un poco más tarde, tampoco hay problema. O sea, que podemos estar un poquito más si queréis. Lo he comentado antes. Y lo que podemos hacer es... Estos días Marisa ha estado haciendo grupos. Podemos hacer la misma dinámica. Y lo que sí que me gustaría, o sea, es un poco, que habiendo trabajado un poco el informe, que planteásamos a la vista de este informe, a la vista del proceso de Plaza España, cómo o de qué maneras entendéis vosotras y vosotros que podríamos haber superado estas brechas y estos problemas que se han encontrado a lo largo de todo este proceso. Es decir, no hace falta que seáis hiperespecíficas, hiperespecíficos, sino, viendo la temática general, es decir, el informe, los errores que hay, que hemos visto que hay problemas en el ámbito urbanístico, problemas en el ámbito de la confección. Además, hay que decirlo, las encuestas son individuales. Es decir, reproducen el individualismo también. Es decir, reproducen un sujeto consumidor del espacio. No un sujeto colectivo que puede desplegar un proyecto en ese espacio. Eso yo creo que es importante verlo también. Y, por último, los desequilibrios a la hora de manejar el poder en la participación. Es muy difícil, sin información, poder participar claramente. O sea, yo lo digo, podemos, si queréis, dedicar ocho minutos entre grupos. ¿Cuántos somos hoy? A ver... Veintiuno, pues tres grupos de siete y así. Y comentamos esto un poco y luego, pues, charlamos un poquito. Hagamos, si queréis, siete minutillos o así y nos ponemos a dialogar sobre ello. Lo hacemos, obviamente, la gente más próxima, la gente que estemos más próxima. Y luego nos ponemos a hablar un poco. Gracias. 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 ¿Sacamos esta silla ahí? ¿O de pie? ¿O quieres estar de pie? ¿O quieres estar de pie? Vale. Lo digo como ha ido saliendo un poco. Sí. Han hablado de reducir proyectos de los arquitectos para evaluar por parte de la ciudadanía. O sea, que el número de proyectos fuera menor. Participación en la pregunta inicial que se hacía. Si se quiere o no se quiere intervenir en Plaza España. Una participación en común en un debate, un espacio, un encuentro. O sea, que fuera algo más común y no tan individual. Se ha puesto mucho énfasis en el tiempo, en el tiempo para debatir. Que no fuera algo rápido, de dos semanas. Que había que construirlo y eso había que dedicarle tiempo. Aplicar metodologías participativas desde las experiencias de las metodologías participativas de los últimos años. Y un poco eso. Espacios. Y los espacios eran importantes y el tiempo para debatir las propuestas. No sé si me dejo algo. Hay reducir las expectativas en cuanto al proceso de participación. Que no se vendiera a la ciudadanía. Una cosa que era inasumible. ¿Ese va? Vale. 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 ¿Alguien más quiere? ¿No queréis entrar ahí a él? Vale. 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 ¿Ahora sí? Vale. ¿ тех? Es que no sabemos participar, pero ninguno. Lo que estamos es, yo creo, intentando articular esos procesos para ver cómo somos capaces de tomar decisiones entre todos, sin traicionar. Entonces, no es que yo quiera defender Plaza España, que creo que aquí es que nadie ha pensado, a mí me parece que es que nadie ha pensado qué significa participar. Hay muchos de los procesos en marcha que dicen, es que esto, o sea, ¿cómo no se te iban a levantar de la mesa los movimientos sociales? Es que era evidente, o sea, ¿no? Lo que ellos pretendían era esa discusión previa sobre si sí o no hay que intervenir en este espacio, pero de todos modos es que no sabemos participar. No sabemos, yo creo que ninguno, o sea, que cuando oía lo de cómo ha sido reducir las expectativas del ciudadano, yo pienso a veces que no sé si se han truncado solo las expectativas del ciudadano o las expectativas de los técnicos o las expectativas del político. Yo creo que es que esto es un proceso de aprendizaje de cómo decidir cómo nos enfrentamos o cómo metemos mano a la ciudad y que vamos a aprender, como siempre, a base de ensayo y error. No sé si lo veis así o no. Es decir, que, a ver, esto que hacemos es un poco típico, ¿no? Que es muy fácil meterse con una cosa que no ha funcionado o con una cosa, creo que es positivo, pero creo que es muy fácil. Que lo difícil es hacer las cosas bien y yo no tengo muy claro que tengamos de verdad la receta de es que, leche, ¿no? Hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Yo, con lo cual, ahí sí dejaría eso abierto. Es decir, alguien tiene claro que sepamos hacer, es que estamos, o sea, cuando uno empieza a hacer las cosas desde otro punto de vista completamente distinto y, además, si intenta hacerlo como si nunca hubiera hecho nada similar, que creo que es uno de los errores, pues aprenderemos a leches, como siempre. Y creo que esa reflexión igual nos ayuda. He pedido un poco la palabra porque era lo que estaba hablando justo aquí al final y me lo has dejado como muy a huevo, aunque al final estabas diciendo algo que tiene que ver con lo que yo te quería decir, ¿no? Porque yo lo que yo decía que no he estado en el de Plaza España, está en el de Legazpi y hay una retórica, un discurso que tiene que ver, o sea, que me resonaba en la parte que decía Galterán de la retórica de la representatividad, ¿no? Como que se está surgiendo una retórica de la participación alrededor de la innovación y alrededor del aprendizaje, ¿no? Y, entonces, creo que eso también hay que cuestionarlo en cuanto a que, a ver, todo proceso de participación es un proceso de aprendizaje en cuanto a que es una construcción colectiva, conjunta, nueva y situada, sobre todo por el aspecto situado, ¿no? Pero no olvidemos que metodología de participación y proceso de participación tienen ya muchos años de historia, ¿no? Y ha habido gente especializada, igual que en hacer edificios, si hay gente especializada, hay gente especializada en hacer participación. Es cierto que en muchos de estos procesos no está esa gente especializada, ¿vale? No hay gente especializada en participación, que eso es curioso, es una cosa que a mí me reconozco, claro, yo barro para lo mío, yo soy educado social y tal, y es como cuando yo trabajaba en salud mental y me decían, no, hay que trabajar en lo comunitario, no había ningún profesional que trabajara en la comunidad, todos eran psicólogos y psiquiatras, pero faltaba el profesional, ¿no? Y hay mucha metodología y mucho aprendizaje ya, entonces en esto leaba con lo último que decías que vamos a dejar de inventar la rueda, es decir, la rueda hay que mejorarla, pero hay que partir de la rueda, porque estamos haciendo ruedas cuadradas y no funcionan, pero es que ya existen desde hace muchos años ruedas redondas. Entonces, y hay muchas metodologías y muchos profesionales que saben cómo evitar el discurso del poder del profesional, cómo legitimar tal, y no digo que sea algo fácil y que sea, porque la dificultad es que eso hay que reconstruirlo continuamente en un aprendizaje situado, pero vamos a empezar de lo que ya sabemos, porque la sensación que tengo es que utilizamos la retórica de la innovación y del aprendizaje para justificar que en realidad estamos haciendo algo que ya se sabe, que es simplemente que utilizamos el proceso de participación para legitimar las decisiones políticas, pero no para participar, ni para generar políticas. Bueno, sí, yo además también marco las expectativas, no tanto, es decir, al principio de un proceso también, y como se decía ya antes, como la información para poder participar, hay unos ciertos vínces que son ilegales, por ejemplo, un ángelado, así que no se pueden cambiar, o una intervención, que no se puede hacer, porque tiene que ser como el hospital del ayuntamiento, en el Acuña de Madrid, o eso es así, que también se pueden como contar, ¿no?, desde el punto de partida, como hasta dónde podemos llegar o qué límites tenemos, y que a veces al no compartirlas o al no hacerlas claras, pues generas unas falsas expectativas, basadas en esta semestre de información, que luego pueden ser, pues, tantos, ¿no?, para decir, un poco, pero también se aporta en el sentido de que, sí, o sea, todo el mundo tiene expectativas, así que hace un proceso, es decir, tienes que hacer un proceso participativo en siete semanas, pues, buscar a las estrategias de los técnicos del intermedio de la red, y todo, y que mucho tiene que haber, también, confesos administrativos, ¿no?, del presupuesto que se cierra este día, y tenemos que cerrarlo, porque igual, si no, el próximo año, no nos dan fondos para hacer otro proyecto, que era un proyecto que también tenía, pero... Gracias. Bueno, en todo caso, con estas dos últimas opiniones con las que coincido plenamente y por no repetirme, y teniendo en cuenta que sí es cierto que lo de repetir una y otra vez, o sea, que estamos aprendiendo, pues, exige también la responsabilidad y un poco la capacidad de autocrítica que vos podés pedir, en el estudio, y decir, oye, que hay gente... Pero, por otro, que supongo que lo de repetirme, que lo de... Si hay un concejal que trabaja dentro de su autor y participación, que no está mal, pero que no dialoga en ese sentido, o que está parcelada a las decisiones en el Ayuntamiento, esto pasaba, y para mostrarlo todo, en la misma exposición que promovió el Ayuntamiento, uno debe tener dos problemas. Uno de ellos era que el... Y es un tema concreto, el tipo de seguridad que estaba ahí, pues, no tenía una caseta, y la primera censura que había trabajado bajo la ayuda, le llamó a la razón para que fuera para allá, y determinadas cosas. Le comunicamos esto, como no podía ser de otra manera, a alguien de participación que pasó y dijo no, es que de esto se encarga otro departamento. Nosotros ponemos la exposición, pero otro departamento se encarga de esto. Entonces, cuando, en general, si fomentamos esta participación colectiva que tenemos idónea y en el mismo ayuntamiento, no es capaz de plantear una decisión colectiva sobre este tipo de cosas, pues queda ahí. Y simplemente, complementando lo que comentaba el compañero de la participación, sí es cierto que sería interesante recopilar toda la experiencia que hubiera en partidos participativos, pero sí que estamos hasta un reto diferente a nivel de escala, porque los procesos participativos se han tenido lugar en barrios vulnerables y demás, y pocas veces en estos lugares de centralidad, y que, además, están los libros escritos de participación y las experiencias más grandes tuvieron lugar en los 80, y por ahí estamos en una realidad un poco distinta, y es verdad que habría que encontrar, o sea, reconocer el pasado y volver a impulsar procesos diferentes, ¿no?, de alguna manera. Tenemos dos, y luego vamos a ir. No, muy breve. Yo pienso que efectivamente hay una experiencia en participación en determinados momentos, que la participación ahora es un poco nueva, tenemos que estar aprendiendo, pero yo también creo que sabemos lo que no hay que hacer. Y a mí me agobia mucho el que repitamos los errores que ya sabemos que son errores, y eso creo que se está dando. Estamos repitiendo cosas y no estamos avanzando en cosas nuevas. Y, por otra parte, otra de las cosas que habíamos comentado en el grupito aquí era una de las cosas que echábamos en falta, que era importante y que podría dar un impulso a la participación, es que mucha gente se ha retirado y mucha gente se ha ido. Mucha de la gente que antes estaba en la calle ya no está. Y que eso, si esa gente estuviera, probablemente tendríamos mucho más empuje para hacer estas cosas. Y nos planteábamos también cómo es posible que estos procesos de participación no tengan como uno de sus fines precisamente el atraer hacia esos procesos a toda esa gente, incluso no a esa gente que se ha ido, sino a la gente que nunca ha estado. Esa es la parte más importante. Y no estamos haciendo nada. Ni siquiera… O sea, yo recuerdo estos participativos en mi barrio, no había un puñetero cartel, con perdón, en todo el barrio, con lo cual nos enteramos que había uno o dos, creo que fueron como mucho dos, las reuniones que hubo presenciales para hablar de presupuestos participativos y nos enteramos los mismos de todos. Que yo, por ejemplo, me negué a participar. O sea, además, me puse de los nervios y, en fin, critiqué aquello de la forma más y pienso seguir haciéndolo. Porque no me parece el modo. Creo que los proyectos participativos tienen que tener un fin también en aumentar la participación y no solamente en sacar unos resultados. Sí, nada. Rápidamente que nos pregunta una compañera que está siguiéndonos en directo por el habla virtual. Creo que ya está un poco respondida a la pregunta, pero si en el momento en el que ya empiezan a haber abandonos de colectivos de vecinos de Plaza España y tal, pregunta si existen elementos o herramientas que permitiesen haber redireccionado el proceso para que el proceso, digamos, tuviera una calidad democrática o un proceso participativo mejor. Claro, supongo que la respuesta es que si la intención desde el inicio no es tanto generar un proceso de participación como un proceso de legitimación de una reforma urbana, entonces tampoco, digamos, podría haberse dado en el supuesto de que la intención fuera generar un proceso democrático sobre qué hacer con una calle, con una plaza, con lo que fuera, ¿no? Pero, bueno, si no queréis responder o queréis añadir algo más. A ver, yo creo que, además voy a hacer un poco de abogado al diablo. Ahí está la visión de, efectivamente, si tú lo que quieres es sacar el proyecto de Plaza España, si se van, que se vayan. Luego hay otra versión que es cómo se gestiona dentro de un proceso participativo los conflictos, como decía Monse. Yo creo que si ni siquiera nos enfrentáramos, a ver, ni siquiera posicionándonos desde el punto de vista de que lo que se pretendía era legitimar ese proceso, sino poner en marcha algo, un ensayo prueba y error con la mejor intención del mundo, el problema está que es todo tan ingenuo que no hay ni siquiera capacidad de rediseñar el propio proceso durante el proceso, que sería lo bueno al final, porque si es un proceso, pues efectivamente, ¿no? Delante, detrás, delante, detrás, delante, detrás, no pasa nada. Enlazando con lo que decía, o sea, es que yo creo que lo que sí, a ver, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, en realidad, lo que yo entiendo que se pretende es cambiar la forma de hacer en general, ¿vale? Cuando tú intentas cambiar la forma de hacer en general, introducir la participación como práctica habitual, necesitas que el 90% o el 50% de los técnicos estén en el punto de vista que tú has expuesto y no es ese el problema. Y el problema es que no… Entonces, cuando yo os digo que es un proceso de aprendizaje, lo digo desde ese punto de vista. O sea, es un proceso de aprendizaje colectivo de una administración que está intentando hacer las cosas desde otro punto de vista y de una ciudadanía que de repente se relaciona y que no es tan fácil. O sea, que es que, vamos, yo doy clase en la Escuela de Arquitectura y de participación yo creo que les puedo hablar yo media hora en no sé cuánto tiempo y no sé si a alguien más les ha vuelto a contar nada. Con lo cual, el problema es que ni siquiera desde… ¿Vale? Es un tema que ni siquiera desde… Se está… Y nos van a echar a gorrazos con razón. Sam, no. Le voy a comentar una cosilla nada más. Entonces, sí. Lo iba a decir y luego he pensado que era un poco chorra, pero creo que en el fondo no es un poco chorra. No, con esta… Y estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Que lo importante es el proceso y el proceso tiene que servir también para que la gente se incorpore a la vida política. Eso luego a veces, en nuestros casos concretos a nosotros, nos plantea dificultades. Por ejemplo, en un proceso, ¿no? Porque nos plantea desapegarnos del resultado, cosa que no siempre somos capaces. Entonces, si de verdad queremos que la gente que habitualmente… No, no solo los que se han ido, sino los que no han estado, participen y les invitemos, pues hay que saber que igual la decisión que toma esa gente o los procesos que arranca esa gente no son los que nosotros desearíamos. Y eso hay que tenerlo claro. Lo digo porque yo me estoy encontrando ahora en una situación parecida, donde de repente vamos a iniciar un proceso. Ah, esta gente está en el territorio, sí le invitamos, pero ojo, cuidado, que esta gente es una gente organizada que si viene igual consigue que lo que se haga sea esto. Y a nosotros, pues esto no es lo que más nos mola, ¿no? Entonces, eso a veces también te plantea cosas que era lo que quería aportar. O sea, sí, será pertinente total. O sea, yo voy a comentar una cosa, o sea, para cerrar, y antes de nada agradeceros el debate, que me parece que ha estado muy bien, y comentar algunas cosas básicas, si queréis, sobre… más allá del proceso de plaza de España, esteniéndolo hacia cierto tipo ideal de proceso, si queréis, por sacar alguna conclusión. Habéis sacado unas cosas que yo creo que son importantes y voy a hacer una referencia a un caso concreto que me pilla muy cerca, pero eso lo dejo en breve. Es imposible realizar un buen trabajo de participación si no hay un diagnóstico sobre el territorio, y sobre los agentes, y sobre cómo esos agentes se organizan o se dejan de organizar. Si no existen diagnósticos de este tipo, es decir, las metodologías, y aquí voy a ser también un poco crítico, no son replicables en cualquier espacio. Las metodologías de participación tienen que estar muy adecuadas al entorno en el que se van a integrar. Y cuando esto no se tiene en cuenta, si cogeis metodologías de carácter digital, eso ha sido un fracaso, plaza de España en ese sentido. Ha habido una gran participación digital, pero la brecha generacional y la brecha digital son gigantescas. Entonces, es obvio que esa no era la metodología más adecuada si se quería aglutinar a muchísima más gente, de más franjas, de edad. Pero aparte hay territorios donde tú probablemente vayas a implementar eso, y es absurdo. Por lo tanto, la democracia procedimentalista, formalista, que pretende que con herramientas ya está, me parece que es muy complicado y que muchas veces puede favorecer más procesos de legitimación y de aburrimiento colectivo que de implicación colectiva. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Por otra parte, hay una cosa que también ha salido y que creo fundamental. Los objetivos tienen que ser nítidos y claros. La participación no puede hacerse en el aire sin más. Si no hay objetivos nítidos y claros, y están claras las esferas de influencia que comentabas antes tú, y están claros cuáles son los obstáculos, qué obstáculos no hay, contradicciones reglamentarias o no hay, qué competencias hay. Eso es importante tenerlo en cuenta. Si no puedes desactivar todo el proceso a mitad, es decir, y la improvisación es negativa en el marco de los objetivos, no en el ámbito del proceso. En el ámbito del proceso muchas veces hay que improvisar y hay que modificar cosas precisamente porque un proceso es un proceso. Como decías tú antes, Raquel, es así. Hay otra cuestión que es importante. Un proceso de participación no se debe agotar cuando se acaba el proyecto. Tiene que haber una fiscalización de ese proceso. Si no hay una fiscalización de ese proceso, estamos ante, pongo aquí una obra, me piro y lo dejo. Es decir, estamos ante simplemente un resultado, pero ese resultado tiene que tener un seguimiento. Tenemos que seguir ver lo que es lo que está generando, aquello que hemos producido con la participación. Y eso es fundamental y no se puede perder de vista. Yo creo que en este caso, en el caso de Plaza España, bueno, eso está a otro nivel de ahí. Luego hay una cosa que es fundamental también y es a quién se da voz en los procesos participativos. Es decir, si opera realmente una redistribución del poder o siguen participando solo las clases medias cualificadas del centro de la ciudad. Y ahí, si tú eliges el centro de la ciudad, sabes lo que te vas a encontrar en el caso de Plaza de España. Y si solo intervienen las clases medias, tienes un problema también. Es decir, el problema de que solo va a intervenir la misma gente de siempre. Entonces, es verdad que hay que incorporar a la más gente y es verdad que todo eso tiene que generar cierto tipo de sinergias importantes. Pero también, en el caso de Plaza España, está el problema del diseño. Hacerlo ahí. Eso hace que muchísima otra gente no pueda participar por el propio entorno en el que has decidido intervenir. Y os voy a poner un ejemplo para aunar un par de cuestiones que habéis planteado y que tiene que ver con participación por irrupción, por decirlo así. En Cienpozuelos, que es un pueblo de 23.000 habitantes, en el cual vivo, se construyó una mesa mixta de desahucios. Una mesa que lo que hacía, para que veáis los límites de lo procedimental y lo importante es la organización. Esa mesa se construyó porque la APA y el 15M apretaron las tuercas. Izquierda Unida se hizo eco de aquello y entonces se generó esa mesa. Una mesa que tenía diferentes partidos y organizaciones civiles, asociaciones, etcétera. Y que lideraba al final la mesa por votación. La lideró el 15M de Cienpozuelos. Yo estaba en la mesa, vamos, de desahucios. La cuestión es, se consiguieron cosas. Pero las cosas que se consiguieron, la mesa servía para poner en contacto a diferentes sensibilidades y de alguna manera intentar potenciar procesos que dieran a la gente desahuciada o potencialmente desahuciada una casa o aseguraran un mínimo habitacional y no solo, sino también hicieran una interlocución importante con los servicios sociales para poder conseguir remis, conseguir cierto tipo de rentas mínimas para que la gente que estuviera en exclusión y no supiese tampoco ese procedimiento, pues se les arreglase un poco el proceso. O sea, ¿qué ocurrió? La mesa sigue en activo y durante un tiempo fue muy potente. ¿Cuándo fue potente la mesa? En el año 2013. ¿Por qué? Porque la movilización estaba alta. ¿Qué se hacía? Se combinaba eso con acampadas en la calle. ¿Qué se consiguió? Bastante en eso. ¿Qué ha sucedido cuando la movilización ha caído? Que la mesa se ha convertido en un organismo burocrático. Donde probablemente, además, pueda ser a la larga un nicho incluso, o sea, no lo es en absoluto, pero puede ser, como otros espacios de participación, seguro vacíos, un nicho de adquisición de capital social informal para poder entrar a la institución. Hablando plata. Chao. Dejándonos de tontunas. Es decir, si no pensamos… Es decir, hay que pensar muy bien por qué es importante la organización social cuando no participa, como decíais. Es decir, cuando hay músculo puede funcionar bien y puede realmente conseguir objetivos de manera bastante potente, pero cuando no lo hay podemos quedarnos enrocadas y enrocados en esta dinámica burocrática donde al final no parece que se consigan muchas cosas. Entonces, solo por poner esa coda final. Muchísimas gracias. Salimos tardísimo, pero ha sido un placer. Bueno, a vosotros… Nos van a matar… Gracias.